Bueno, vamos a inaugurar este formato de grabaciones en exterior que llevo mucho tiempo queriendo empezar a grabar en exteriores y pues aquí en este tema de reflexiones, para la sección de reflexiones, quiero comentaros una cosa que he estado pensando estos días que es pensar en cuánto dinero tendríamos que contribuir, por ejemplo, Hacienda o invertir, yo que sé, en nuestros padres para que moralmente podamos estar como en paz, en plan de que, como sabéis, ahora mismo con los temas de Andorra y todo eso entonces hay mucha polémica con el tema de esto de, joder, es que se van, no contribuyen, es que han usado lo que es la sanidad pública es que han usado, que sí, las carreteras, es que se han usado, yo que sé, la educación y cosas por el estilo y claro, teniendo eso en cuenta, y luego también por el tema de los padres me dio por pensar oye, ¿y a partir de qué punto se podría llegar a considerar que podemos ser libres en ese aspecto? o sea, en plan de que, aunque sea como, creo que sé, economía ficción, los temas que estoy sacando al menos para uno tener como la conciencia limpia, ¿qué debería aportar? ¿qué debería haber aportado antes de, por ejemplo, abandonar lo que es el país con la conciencia limpia? no sé si me entiendes, entonces, me ha dado mucho que pensar o sea, aquí a nivel contable, lo que es para, por ejemplo, lo típico de los youtubers que empiezan a cobrar un huevo de pasta y que luego tienen como el resquemor moral porque no están aportando al bote, entonces, me dio por pensar que eso se puede más o menos calcular con un cálculo que igual, no es 100% satisfactorio, pero en el fondo como estamos hablando de economía ficción, tampoco igual que sea ficción porque, de modos prácticos, va a dar igual que sea ficción o no si te quieres ir, te vas a ir, y si no, pues no, no sé si me entiendes pero estamos hablando de, para uno sentirse lo que es bien y todo eso o sea, no sé si me entiendes, y bueno, me dio por pensar lo siguiente, fijaos creo que más o menos, si uno hace unas cuentas de todos los impuestos que uno ha pagado durante toda una vida que tú me dices, bala, burro, cómo te vas tan para atrás, o sea, que eso es un tostón a ver, más o menos se puede llegar a calcular un poquito rápido en una tarde y cosas por el estilo, pero imagínate los gastos de educación, si has estado con educación pública pues podrías, por ejemplo, comparar con cuánto vale una educación privada y más o menos puedes hacer ahí un presupuesto entre contraste, entre lo que has pagado de la pública y lo que has pagado de la privada y vas haciendo lo que es un margen como los costes que podrían costar esos servicios al igual que, por ejemplo, los servicios médicos o sea, de, por ejemplo, si has tenido sanidad universal pues mira cuánto vale una sanidad privada si bien aquí en España, pues eso es un tanto tonto porque los de la privada, en cuanto ven que va a salir algo caro te mandan a la pública, pero digamos que estamos hablando de referencias, ¿ok? vale, entonces haces como en todo ese tiempo que has estado con la sanidad pública ¿cuánto has podido lo que es invertir? o sea, ¿cuánto te habría costado si hubieses estado en la privada? y más o menos todo ese tipo de gastos que más o menos podéis tener que están como subvencionados por el gobierno pues vas haciendo unas cuentas de oye, a ver ¿cuánto me hubiese salido esto en comparación con la privada? vale, entonces ahí más o menos según la idea que tengo saldría un monto lo que es una cantidad y esa cantidad luego sería contrastarla con la cantidad de lo que has estado pagando de impuestos durante todos estos años y aquí quizás un problema es pensar a partir de qué años sería viable contar esos impuestos porque por ejemplo por un lado podrías contarlos a partir de yo que sé de los 18 años cuando sos mayor de edad o incluso si te quieres enrollar más pues desde que naciste no sé si me entiendes entonces desde todo ese tiempo el que elijas ¿cuántos impuestos has pagado? aquí una pista que he escuchado es un dato escalofriante que entre cotizaciones IVA y todo decían algo así como que más o menos medio año de lo que ganas lo estás pagando de impuestos o sea es como que la mitad de lo que ganas se lo estás pagando este viene muy rápido al estado entonces a los más vagos a los que no queráis jugar con todas las de la ley por decirlo de alguna manera pues simplemente podéis buscar esa estadística que os estoy diciendo y contar como que la mitad de todo lo que habéis ganado y lo debéis bueno igual no deberíais debidirlo por la mitad porque cuando no sois autónomos no veis las cuotas de la seguridad social que os están sacando de lo que es el salario bruto entonces para los vagos hay mirada de esa estadística ¿vale? entonces básicamente el ejercicio este sería contrastar eso que has aportado con los costes que hubiesen sido si por ejemplo lo hubieses pagado por la privada no sé si me entiendes y básicamente la idea que tengo es que si por ejemplo has aportado más de lo que el estado te ha dado según las valoraciones y lo que quieras valorar ahí tú verás cuánto quieres valorar yo que sé la seguridad pública yo que sé las carreteras lo que te dé la gana si esto es un ejercicio para estar en paso uno mismo ¿vale? entonces a partir de ahí contrasta las dos cifras y ves si el saldo sale a pagar o a recibir no sé si me entiendes o sea que si por ejemplo según las cuentas que hagáis habéis aportado más de lo que os han aportado pues si yo os según esta idea que estoy diciendo pues iros sin ningún tipo de remordimiento y sin ningún tipo de resquemor porque básicamente habéis recibido lo que lo que habéis aportado o habéis dado incluso más entonces aquí pensando en otra parte porque esa parte digamos que es solidaridad y cosas por el estilo ¿qué otros ajustes le podrían hacer ese presupuesto como para uno digamos aportar también lo que es en la sociedad pero a la vez si uno se quiere ir pues poderse irse tranquilo aquí con economía ficción ya estamos hablando de cosas muy personales pues he pensado que para los más frikis con las cuentas quizás cogiendo esos cálculos de lo que habéis aportado y lo que os han aportado pues quizás lo que es cada año pues por ejemplo hacer un cálculo y añadir yo que sé la inflación de cada año y si os enrolláis más y tenéis una conciencia con mucho remordimiento pues le ponéis yo que sé un porcentaje como de interés como si el Estado estuviese invirtiendo en vosotros y se lo añadís a la cuenta y el porcentaje ¿cuál podría ser? pues realmente como es muy arbitrario pues yo diría que igual podría ser la inflación aunque la inflación es un impuesto de los pobres pero podéis tener en cuenta la inflación y a lo mejor el porcentaje de crecimiento de la bolsa de cada país inversado lo que saldría en plan de de yo que sé que si por ejemplo tienes que a ver realmente lo que pienso en este punto es una una estadística que yo no sé si es cierta que escuché hace un huevo de años estamos reflexionando ¿vale? aquí no es nada serio estamos compartiendo ¿vale? algo así como que todo lo que invierte el Estado en cada persona no sé si eran como 100.000 pavos o cosas por el estilo llega a escuchar una cifra así de impresionante entonces aquí pensando pues obviamente todas las personas que se vayan del Estado o se vayan del país y que no hayan aportado al menos eso que ha invertido en el Estado entonces como que el Estado salen pérdidas aquí otras cosas a debatir sería la parte discutible esa de que bueno pero es que el Estado ha estado poniendo los impuestos por la fuerza entonces tampoco uno ha tenido alternativa no sé que haya venido del exterior no sé si me entiendes entonces básicamente sería a lo mejor coger ese monto total de lo que ha invertido el Estado en uno por decirlo de alguna manera aplicar lo que es las inflaciones de cada año y aplicar lo que es por ejemplo un porcentaje de interés anual más o menos de la rentabilidad que hayan podido sacar de uno a la hora de invertir y cosas por el estilo y ahí sacar un monto mucho más generoso para los que tengan la conciencia más de querer aportar más no sé si me entiendes en plan de que bueno me voy pero lo que sé en este punto les he dado un beneficio de yo que sé de lo que he invertido en mí de un 10 un 15% de lo que han invertido en mí no sé si me entienden o sea que me han financiado por decirlo de alguna manera y han sacado esta rentabilidad y yo con toda la tranquilidad pues me voy a dropar y más o menos esa era la idea que quería comentar con esta parte del Estado que no sé quería compartirlo con vosotros porque me era curioso el tema ¿no os parece curioso? ¿os sale a deber o a pagar? ¿sois muy beneficiosos o sois más caros? ¿vale? ¿qué os sale? y ahora pasando al otro punto que es el de los padres pues este es más delicado porque de fondo uno no elige si quiere nacer o no bueno y así nos metemos en movidas extrañas ¿vale? de de cosas esotéricas pues tú eliges a tus padres y bueno pero no vamos a entrar en eso porque son de otra sección y esas cosas tampoco las comparto mucho que digamos así que ¿cómo podríamos valorar lo que es los padres? pues igualmente podríamos pillar todo lo que han podido invertir en nosotros todos los gastos que ha podido significar lo que es esa crianza por decirlo de alguna manera si os enrolláis podéis pillar también los datos de inflación y los datos de un momento que pasa gente lo que hay que ser cívicos que ¡ay! se me ha ido de por ejemplo una rentabilidad de bueno este dinero lo he invertido en mí pero si lo hubiesen invertido en la bolsa indexada pues hubiesen sacado ese rendimiento y ahí también más o menos podéis sacar las cuentas también si os enrolláis más pues podríais por ejemplo sacar de a ver cuántas horas al día han dedicado a mí cuando por esto y a lo mejor yo que sé le puedes calcular incluso si te dedicaban dos horas diarias exclusivas lo que es en el cuidado pues les pone yo que sé un salario de cuidado lo que es en esas horas y va sacando un monto y ahí quizás podría sacar un monto para yo que sé para estar en paz con tus padres si te da la gana aunque en principio ellos regalaron la vida porque quisieron o sea que en principio es eso pero yo que sé en plan de yo esto me lo imagino sobre todo de gente que por ejemplo tenga remordimientos y tenga familias muy tóxicas o sea lo que te digo que están de pues yo te aporté no sé qué yo te doy la vida yo hice esto pues haces el cálculo le estampas los fajos de billetes en la cara y te desentiendes y decís bueno ahí tienes tus honorarios ahí tienes tu tu pago por darme la vida y por cuidarme ahora no te quiero volver a ver vete escoria eso en familias disfuncionales la mía no es el caso ¿vale? pero ya sabéis que yo pienso en cosas muy raras ¿vale? entonces hay que día compartiros estas pequeñas reflexiones ¿vale? y bueno esto viene a ser todo un saludo hasta otra